Darwin Pachongo Moncada alias Pacho de Ocupación Taxista y Gerson Enrique Molano Pito alias Gerson de 19 años de edad, quienes junto a otro sujeto conformaban una banda conocida como Los 531 fueron capturados en las últimas horas en el barrio Los Jazmines del municipio de Popayán y en la ciudad de Yumbo en el departamento del Valle del Cauca. De acuerdo con el coronel Pompearú Alpinzón Barón, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, el grupo se dedicaba a delinquir en diferentes puntos de la localidad de mención utilizando un taxi para atracar especialmente a mujeres. Esta banda utilizaba un taxi aquí en la ciudad para atracar a mujeres, cuatro casos correlacionados nos generó una alerta el año pasado, alguna vez de las víctimas nos dieron unas pistas y se indagó, se hizo unos retratos hablados y una información de nuestra Policía Judicial de la Sijín permitió la ubicación en la ciudad de Yumbo Valle, se capturó uno, otro aquí en la ciudad de Popayán. Pinson resaltó que en la mayoría de los casos estos sujetos delinquían en los barrios Camilo Torres, El Pajonal, Retiro Altos, San Ignacio, José María Obando, entre otros y en ellos utilizaban elementos cortopunzantes para hurtar las pertenencias de las femeninas. Esta banda se dedicaba permanentemente a hacer actividades delincuenciales de atraco, sobre todo a las mujeres, utilizando lo del día, estas damas vivían en altas horas de la noche, ya abordadas por los taxistas, por el taxista se bajaba a la banda, los atracaba, afortunadamente pues hay evidencia y material probatorio, lo cual permitió que fueran enviados a la cárcel. Cabe mencionar que además de las mujeres, también eran blancos de este grupo delincuenciales establecimientos comerciales como puntos de apuestas y giros. Adicionalmente invitamos a la comunidad en casos que sean identificados, que han sido afectados por esta banda, que nos informen al 1, 2, 3 o se acerquen a la policía metropolitana de Popayán para entablar las diferentes denuncias penales por esta afectación. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente y posteriormente cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, donde deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Mientras tanto, el tercer integrante de la banda permanece privado de la libertad en la cárcel San Isidro de la localidad de Mención, luego de haber sido capturado por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.